No, porque todos somos cubanos o americanos, somos mexicanos Weka, uno, dos, tres, weka Eh, eh, uno, dos, tres, weka Eh, eh Uno, dos, tres, weka Eh, eh Uno, dos, tres, weka Ahí Una, dos, tres, weka Ahí, ahí Una, dos, tres, weka 1, 2, 3 1, 2, 3 Yo no lo vuelco allá atrás 1, 2, 3 Hueca No lo vuelco allá atrás 1, 2, 3 Hueca Ahí, ahí 1, 2, 3 Hueca Ahí, ahí 1, 2, 3 Hueca Hueca Y voy para la escuela pa' no meterme en problemas Y una autoridad me frena sin decir buenas Yo sé que un impedido no hay quien llamarlo De cualquiera que se pierda en su mismo sistema Y voy para la escuela pa' no meterme en problemas Y una autoridad me frena sin decir buenas Yo sé que un impedido no hay quien llamarlo De cualquiera que se pierda en su mismo sistema Wake up, wake up, wake up Ponga las manos en el aire donde las vea Me han dicho que usted está traficando las ideas ¿Quién le dio permiso para hacer esa tarea? Voco revolucionario que me alboró palantea El único pensamiento libre que es el mío Yo puedo tener de todo si me desmedio Si ya se la fiera yo me lleno de problemas No verás la luna llena y te tranco la ¿Dónde dice que me he visto traficando? ¿Cuándo? Si yo me dedico a dar amor en el pan Oficial cuando usted me está quemando Wake up, no me llena para no perder problemas Wake up, no me llena sin decir buenas Que sea que un imperio no hay que llevarlo de cualquiera Que se pierde su mismo sintomo Wake up, no me llena para no perder problemas Wake up, no me llena para no perder problemas Wake up, no me llena para no perder problemas Wake up, no me llena para no perder problemas Y no sé que un imperio no me quiero llevarlo De cualquiera que se pierde su mismo sintomo Wake up, wake up, wake up Me salta mucho de mi cuarto, reparto la rima Pa' todo el reparto, corre la rica Y sin modo de vida, yo ya he visto la rutina Si me sube que todo el futuro y el alambre Está en fina, yo estoy decidido Que no se chamada con alguien, le ando con María Que me gusta estarme tú y yo Que diga me tía todo el día en casa de mi vecino Tengo que jugar a mi chaval Y otra vez Porque me gusta tan de ser maltrato al cuerpo Si me gusta que me matara, anda voy contigo Y mi ideal es ir creciendo Wake up, no me llena para no perder problemas Wake up, no me llena para no perder problemas Wake up, no me llena para no perder problemas Yo sé que un imperio no hay que llevarlo de cualquiera que se pierde en su mismo sistema wake up tu boca le juega para no meterme en problemas wake up tu boca le juega para no meterme en problemas wake up yo no puedo ir a mi freno sin desiguales ay yo sé que me invento no hay quien lleva a rueda cualquiera que se pierda en su mismo sistema wake up wake up wake up wake up to do oh no wake up wake up wake up wake up ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, esta es la última canción que voy a hacer, se llama Preguntas y es una canción verdaderamente para quedarnos quietos y escuchar.